Buenos días, retomamos la presentación de comunicaciones. Son cinco, la primera de ellas lleva por título Crónica Negra, aprendiendo técnicas de búsqueda en colecciones digitales a través de un escape room virtual. Su autor es Manuel Sagredo Navarro, técnico bibliotecario de la red de bibliotecas de Egin, que presenta la comunicación. La segunda se titula El modelo ICANOS aplicado al diseño de competencias digitales para el colectivo de las bibliotecas de la red de lectura pública de Euskadi. Sus autoras son Francisca Pulgar y Eva Alberdi. Presenta Francisca Pulgar, responsable del servicio de bibliotecas del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. La tercera es la adaptación a la nueva realidad, transformación y consolidación de actividades presenciales en virtuales en bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid. Sus autores son Leticia de Antonio de la Vega y Lidia Teira Serrano. Expone Leticia de Antonio de la Vega, jefa del Departamento de Bibliotecas Públicas, Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. La cuarta comunicación se titula La virtualidad en un club de lectura, para que la biblioteca esté muy presente. Los autores son María Antonia Moreno Mulas, coordinadora de clubes virtuales y presenciales de lectura, bibliotecaria y ayudante de dirección de Mi Biblioteca, la revista del mundo bibliotecario. Expondrá la propia María Antonia Moreno y esta comunicación será por Zoom. La quinta y última comunicación de este Congreso se titula Las bibliotecas públicas como espacio de ciudadanía digital para el logro de la Agenda 2030. Autores Pablo Parra, Laura Cuevas Cerveró, Dora Sales, Catalina Guerrero, Miguel Ángel Vera Baceta, Pedro Fernández de Castro y Cristina Barrios. Expone Pablo Parra, de la Universidad Complutense de Madrid. Y recordad como ayer que las exposiciones son de diez minutos y que no hay preguntas. Gracias. Hola, soy Manuel Sagredo de la Red de Bibliotecas de Linn, un municipio situado al sureste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. Nuestra red está formada por una biblioteca central y seis bibliotecas sucursales en otros tantos barrios y pedanías, prestando servicio a una población de cerca de 30.000 habitantes. Durante el confinamiento del pasado año, surgió la idea de desarrollar un juego de escape a través de la web para incluirlo en nuestras actividades virtuales. Fue así como nació Crónica Negra, que se pondría en marcha en agosto de ese año. Pero antes de continuar, veamos un pequeño vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No. No, 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 no, no. No, no.